La vamos a estrenar El Benicito México Viene la Viola Viejona Venga le bolito Ayayaya Sube, sube Arriba Michoacán Zacatecas, Jalisco Guanajuato Sinaloa Y esta es la muda negra muchachos Y la venera Ahí está Ahí se ven El amarillo los controles Y oye Su, su, su Arriba la gente Que le gustan los caballos El aplauso muchachos por favor Mi gente Gracias Es que le da nervios A unos huevos A mi chata le gusta bailar Se con los tejaditos compadre Se con los tejaditos compadre Se con los tejaditos compadre Se con los tejaditos Es por eso que ella me va a mojar en su lado Su vestidito compadre Su vestidito Le gusta bailar y pegarlo Al ritmo de la tambora Es el sabor de mi tumba Lo que mi chatita lora Le gusta bailar y pegarlo Al ritmo de la tambora Es el sabor de mi tumba Lo que mi chatita lora Yale